Divina Madre de los Urus, protege a estos tus devotos, brésanos la vida un año, míranos con bondadosos ojos, venimos a tus pies rendidos, a darte del alma homenaje, en tu casa nos sentimos acogidos, para seguir en la lucha danos coraje, tus hijos somos los Tobas, a tus pies llegamos danzando, para ti las estrellas todas, los caciques Guazú llegamos, mamita candelaria, estrella de la mañana, bendito amor de Madre Santa, limpia nuestras almas, conduce y guía nuestro camino, aparta de tristezas en tus hijos, de lágrimas voz a nuestros ojos, muéstranos el sendero digno. ¡Fuerza, turista! ¡Fuerza, turista! ¡Fuerza, turista! ¡Fuerza, turista! El actor eres de la central, dueña de mi corazón Tus ojos lucero del cielo, la reina del carnaval Llevo en tus labios dulce de miel, todo mi amor, mi único querer Hago en tus brazos mi dulce bien, corazón que se niega a perder Llevo en el alma el blanco azul, yo soy cacique, yo soy guasú Si quieres bailar el carnaval, el centenario de la central Tú, no, casi quieres, yo soy guasú Yo me cuento, yo me cuento, yo soy guasú En Morena está la central, de mi tierra lo mejor Turbante y lanza en el carnaval, yo centralista señor La 6 de agosto, plaza central, por la Bolívar al socavón Seremos siempre de la central, por otro Bolivia en el carnaval De corazón soy de blanco azul, yo soy cacique, yo soy guasú Si quieres bailar el carnaval, el centenario de la central Si quieres bailar el carnaval, si quieres bailar el carnaval Perfecto El carnaval, vengo siempre de la central Por otro Bolivia en el carnaval De corazón soy de blanco azul, yo soy cacique, yo soy guasú Si quieres bailar el carnaval, el centenario de la central ¿Quieres bailar en carnaval? Es el cenario de la central ¿Quieres bailar en carnaval? ¡De nuevo! 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 ¡De nuevo!